... Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, más de 100 personas del municipio de Aguimé realizan una limpieza voluntaria del litoral de Playa de Arinaga. Además de limpiar la orilla de la costa y sus alrededores, también se limpiaron los fondos marinos. La empresa que realiza la limpieza viaria y la limpieza de playas, Urbacer, hoy está con nosotros para colaborar y también prestar su granito de arena. También nos animó a último momento la empresa Provital, que tendrá socorristas a pie de playa y también la embarcación y dos motos acuáticas en el agua, por lo que pueda suceder. Y la empresa SPAR, nada más llamarle, ellos sí están siempre ahí para lo que necesitemos, también se animan para colaborar con nosotros en esta limpieza. La actividad de voluntariado organizada por el Día Mundial del Medio Ambiente permitió retirar desellos del medio natural, evitando así su degradación. La limpieza tiene que ser siempre, no hoy solo, sino donde quiera que uno va, recoger toda la basura y tirarla donde debe ser, y no dejarla tirada por ahí. Que podemos hacer un buen uso de nuestros espacios, que tenemos unos espacios maravillosos con muchas banderas azules, sino además de respetarlos, cuidarlos y mantenerlos también para seguir teniendo esta calidad de vida. Yo protejo a mi entorno. La programación de teatro del Ayuntamiento de Agüímez continúa su curso. Este próximo fin de semana, el sábado 12 de junio, a partir de las 7 y media de la tarde, en el Teatro Cruce de Culturas del Cruz y de Rinaga, se unen la música clásica y el género soul. Un proyecto musical donde la técnica de la música clásica y el corazón de este género se unen en solfónica. En la voz de Kenneth Sherman, las entradas al precio de 6 euros se pueden adquirir en el portal de entradas en 3.es. Gracias. 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 Gracias.